El Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la terna para ocupar la nueva vacante que se tendrá este mes de febrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, la cual está integrada por las juristas Jazmín Esquivel Mosa, Loretta Ortiz y Celia Maya García. Jazmín Esquivel Mosa es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y esposa de José María Río Bó, asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del nuevo aeropuerto. También es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Durante la campaña presidencial del 2018, el panista Ricardo Araya acusó al entonces candidato López Obrador de haber otorgado contratos por asignación directa a Río Bó cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El grupo Río Bó pretende mantener la corrupción con su contratista favorito, José María Río Bó, dijo durante uno de los debates. Ante ello, Grupo Río Bó presentó una demanda por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que ganó y fue ratificada por el Tribunal Electoral por lo que Anaya tuvo que pagar más de 16.000 pesos. Van por ratificación en IFETEL y COFECE. También se enviaron al Senado para su ratificación los nombramientos de integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Sistema Público de Radiodifusión. Se trata de Ramiro Camacho Castillo como comisionado IFETEL y Gustavo Rodríguez Pérez Valdésfín como comisionado de la COFECE. Así lo informó ante el Pleno el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama. Al iniciarse a las 1 y 28 de la tarde horas el segundo período ordinario de sensiones de la 64ta legislatura. ¡Suscríbete al canal!